Y ahora vamos con los regalones de la jornada, son dos, ¿eh? Mirá, el pelotazo largo, golpe de cabeza, eso lo mandaron a hacer, que se las busque, ¿ya? Ya está, mirá, ahí viene la jugada, le pega a Blackburn, mirá el arquero, ¡uy! Y va, lo enciman, y es dos, ¡qué regalón, papá! Saucedo y el arquero, y fue y apretó Baca, al final terminó dándole la pelota, ¿no? Y convirtió, mirá, ahí está la jugada, le pega el centro atacante, el perdonarlo todo, ¿eh? Mirá, la quiere sacar el arquero, y ya no, aparece el Rudy, y la pone adentro, se agradece, a nombre de la colectividad atigrada, residente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, este regalo de los señores William Saucedo y Rodrigo Banegas, que después choca con un jugador de Oriente al ir abajo y le terminaron haciendo varios puntos, ¿no? ¡Ahí está! Y ahí, señoras y señores, se va a equivocar el arquero, ¡y al fondo!